Aplausos 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 Buenas tardes. Bueno, pues decía, buenas tardes para la realza bombada de Alcanzón, para todos los que componemos este grupo. Es una alegría y es una satisfacción volver a estar con todos ustedes y con todos los grupos un año más en este certamen en Tamazón. Bueno, nosotros queremos desearles a través de nuestros cantos, de nuestros villancicos, queremos desearles un año nuevo lleno de alegría, lleno de ilusión, lleno de salud y por tanto que sea un año mucho más feliz que otro. Es el deseo que les queremos transmitir y lo vamos a hacer a través de cuatro villancicos. El primero, el Aminando, es un villancico, podríamos decir, un poco atípico por la forma y por el contenido. Es un villancico originario de Ligüeva, que nosotros hemos acortado un poco porque es bastante largo. El segundo, que es una gran luz, para nosotros es un villancico muy tierno, muy dulce, muy apegado a lo que es el concepto de la Navidad. En tercer lugar, vamos a cantar un villancico que es la primera vez, el primer año que lo hemos incorporado a nuestro repertorio. Es también muy alegre, muy rápido, se llama Carranclán. Y por último, nos le pediremos con todos los que ustedes quieran subir a cantar, cantaremos una cosa nueva, muy novedosa, que no hemos hecho nunca y que vamos a hacer el experimento aquí. Ustedes, seguro que en un segundo segundo le cogen el año. Y se llama la ronda de la canzón, que seguro, seguro que les va a alucinar. Muchas gracias, feliz año y un abrazo para todos.